Saludos a los lectores de Mundo Deportivo, nos encontramos junto a Ateriana Ogarte y Rubén Ochandiano. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por venir. Estamos muy ilusionados. Hablarme sobre este nuevo proyecto que venís a presentarnos, Lobo Feroz. Bueno, pues estamos muy contentos también de presentar este proyecto. Hace muy poquitos días hemos tenido el preestreno y hemos sentido una acogida y un calor y una energía del público muy bonita. Creo que ha sido un acierto y una maestría por parte de Gustavo Hernández Ibáñez, el director, hacer una peli que consigue aunar tantos géneros y recoger así a un público muy variado. Sí, todo lo que dice Adri. Es Lobo Feroz, llega a las el 27 de enero, este viernes, y es un thriller que aparentemente parte de una premisa conocida, tal como una serie de niñas van apareciendo decapitadas en una pequeña ciudad costera, pero luego coge caminos sorprendentes. Como decía Adriana, es una mezcla de géneros, es una peli punky, es una peli fuerte, tiene un poco de gore, tiene un poco de terror, tiene bastante humor negro. Te mantiene al filo de la butaca durante una hora y media. Te da la sensación que es un poco una película que oscila entre la luz, la oscuridad, ¿no? Hay toques de humor también, que sorprende mucho cuando ves el tráiler, ¿no? Porque en el tráiler no parece que vayan a haber toques de humor. Los hay. Los hay y es verdad que muchos de los momentos de humor y momentos en los que el espectador se mueve en el asiento no estaban buscados. La verdad que el trabajo se hizo con mucha fidelidad hacia lo que debía sucederle a los personajes y todo era muy grave y muy serio, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. No se intentó buscar o provocar la risa en el espectador. Y es muy chulo porque yo creo que sucede a modo de descompresión mental, ¿no? Y si la mente tiene que descomprimirse, supongo que es porque la peli encierra altos grados de violencia, en caso. Mucho. La peli es oscura. Lo que pasa es que la peli, no sé si lo sabes, creo que sí, es un remake de una película israelí de 2013 de la cual Tarantino dijo que era la mejor peli del año, una peli llamada Big Bad Wolves. Y yo creo que lo que define nuestra peli es tarantiniana. Creo que es más tarantiniana que la original. Esto, se maneja en ese tono entre la violencia, el humor, negro. Es una película muy irreverente. Y yo creo que eso, a día de hoy, que vivimos con esta cosa de lo políticamente correcto, creo que es muy atractivo. Hablarme un poco sobre vuestros personajes, Matilde, Elías, que ha supuesto un reto grande para vosotros. Sí, ha sido un reto enorme y precioso. Y siento muchísima gratitud. Creo que era un regalo de personaje y una oportunidad maravillosa para salirse del sometimiento, que yo creo en el que tenemos que manejarnos las actrices en general en esta industria, que es el sometimiento de la belleza y del ideal de belleza. Y poder salirse de ahí y no solo elegir embellecerse, sino todo lo contrario, buscar esa oscuridad y esa difuminación de los rasgos, creo que iba muy a favor y creo que también inaugura, al menos para mí, una nueva manera de hacer las cosas. ¿Y para ti? Pues ha sido el reto, sobre todo, el más importante ha sido el hecho de tener constantemente ese tercer ojo que hiciera a las veces de espectador. La peli no es exactamente un hudanit, pero un poco sí, es un quien lo hizo. El espectador tiene que echarse una partida de cluedo para averiguar si mi personaje es o no el culpable de estos asesinatos. Y tener todo el rato esa mirada puesta afuera para calibrar qué información había que dar, hacerles creer en alguna secuencia que soy culpable, en otras que soy inocente. Me ayudaba mucho hacérselo creer a Adri, tratar de hacerle creer en algunos momentos que soy culpable, en otros que soy inocente. Pero eso era todo un reto, la verdad. Encontrar como el tono, ¿no? Era complicado. ¿Qué pensasteis cuando os presentaron el proyecto? ¿Tuvisteis clarísimo que sí o tuvisteis alguna duda? Es decir, ¿os enamorasteis directamente? Sí, a primera vista. Total. A mí sí me pasó. Dije, esto es una bomba. Además, recuerdo, me lo pasó mi repre. Nos llamamos y dije, esto es una bomba, ¿de verdad me lo están ofreciendo? No hay duda, se va a hacer la peli. Dije, yo voy a full con ella. ¿Y cómo fueron las grabaciones? Porque tengo entendido que fueron en Cádiz. ¿Cuánto tiempo estuvisteis por allí rodando? Ensayos y rodaje, como unos dos meses o así. Sí, pero lo que es rodaje, rodaje, fueron menos de ocho semanas, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que fueron seis semanas. Fueron seis, hacer todo eso en seis semanas no fue muy fácil. La verdad, muy intenso, época confinamiento. Íbamos del set al hotel y del hotel al set. No había relación con nosotros. Porque había toque de queda. A las seis no podíamos bajar ni a las zonas comunes del hotel. Te subían una bandejita a la habitación para cenar. Entonces, esto hizo que viviéramos el rodaje bastante aislados, ¿no? Entre nosotros mismos, quiero decir. Sí, sí, sí. No se produjo esto que suele pasar en los rodajes, ¿no? Como compartir ocio, así un ambiente un poco más... Distendido. Sí. No sucedió. Y yo creo que favoreció mucho a la película, al tono de la película. Intentábamos. O sea, había una cosa ultra respetuosa, muy cómplice. Hola, ¿qué tal? Sí, mucho. ¿Cómo estás? Pero yo creo que de manera consciente o inconsciente teníamos tan grabado que lo que nos tocaba hacer era tan heavy que sobre todo había mucho cuidado, como mucho respeto para con los espacios de los... Digo de los otros dos porque sobre todo hablo del trío que estamos en el sótano, ¿no? Yo no tengo trama afuera casi. Sí, esto, mucho cuidado. Un rodaje heavy, intenso y poco lúdico, pero muy placentero, ¿no? Pero muy divertido a la vez, mucho. ¿Y cómo es grabar esto, un proyecto tan ilusionante al que habéis puesto tanto cariño y esperar un montón hasta que salga y ver las reacciones de la gente? Porque por fin, al 27 vais a saber cuál es la opinión del público general, vais a tener... Bueno, es verdad, Adri, te decía antes que el lunes hicimos un preestreno en Madrid. Ah, bueno, claro, claro, claro. Y esto yo creo que nos ha dejado bastante tranquilos. Sí, claro, vale. Cuenta si quieres un poco, ¿no? Nos ha energizado, ¿no? Mucho, yo vengo con una sensación diferente. A ver, estábamos ya muy contentos, pero claro... La gente vibraba y yo sentía que... y a mí esto me cuesta, ¿eh? De un proyecto en el que participo. Y sentía que la gente vibraba, que estaba abierta, que estaba receptiva. Y la ovación fue maravillosa. A mí me parecía, digo, o sea, digo, un momento, ¿están comprados? Digo, no, que no es un programa. Total. Y digo, esto está pasando. ¿Sabes? A veces piensas que es el público que lo están animando, ¿no? Para que aplaudan y aplaudan. Y dices, ostras, no sé, aquí no hay ningún animador ni animadora, ¿no? Esto está pasando de verdad. Y siguen aplaudiendo porque quieren y nos miraban y... Una sensación muy bonita. Pero me parece increíble que hayáis pasado tantos meses, pues un poco sin saber ese feedback, ¿no? Porque para vosotros igual ya habéis estado trabajando en otros proyectos y ahora vais a... Que ya se han estrenado. Es que han sido dos años, ¿eh? La rodamos hace dos años. Claro, sí. En mi caso, por ejemplo, yo soy muy fan de la película original y fui muy... Exigente, muy riguroso y un tanto escéptico quizá con lo que estábamos haciendo con el guión. Me encantaba, pero todo el rato lo comparaba. En el rodaje, la primera vez que vi la peli. La segunda vez que vi la peli, dije, hostia, es guay. Y ahora soy más fan de la nuestra que de la original. Me parece, sí. La verdad es que la película me parece un tiro. Y durante la proyección del otro día, siempre se dice esto. Pero cuando pasa de verdad, es guay. Sí, porque hay algo en el cuerpo que lo hace más fácil. Que te gusta. O sea, yo la quiero ver otra vez. Por tercera vez y la quiero ver. Y la gente hacía... Y esto es impagable, ¿no? Como escuchar las reacciones, les oías comentar... Ah, pero, pero, pero... Esto es... La piel de gallina. Qué bueno. Porque vosotros, ¿cuándo fue la primera vez que visteis la peli? Pues hace... ¿Tú hace nada? Dos, tres semanas. O sea, pero cuando hicimos las fotos... Cuando hicimos las fotos, no la había visto. Yo había... La vi al volver luego a Cantabria. Yo la... Porque Adri no está viviendo en Madrid. Yo la vi en Madrid, una proyección que hicieron para un festival. No, no, la vi en casa. Y luego la vi una segunda vez en casa, cuando la viste tú. Llamé a Anabel y dije, yo la quiero volver a ver. Muy bien. Y a mí me la mandaron y la vi en casa y dije... Hostia, la peli mola. La peli mola mucho. Pero al verla ahora es cuando estoy como... Bueno, es que no pasa siempre. Pasa pocas veces que de verdad te guste, guste... En fin, estamos contentos. Pásame un poco. En mi caso, me ha pasado poquito, sí. Así que eso, con muchas ganas de que llegue a todos vosotros el 27 de enero. Muy, muy, muy felices. Y quiero aprovechar, ya que estáis aquí, dos actorazos como vosotros para recalcar la importancia que tiene que la gente acude a los cines, ¿no? Sí, súper importante. Es que si no, se acaba. Se acaba este oficio maravilloso. Es que es diferente verlo en casa que en el cine. No tiene nada que ver. Y esta película es de... Para mí, sin duda, es... Es de matices también, muchos matices. En casa se pierden cosas. Es que además el género, como pasa con esta peli que oscila entre el thriller y el terror, en fin, creo que al ser una experiencia colectiva, la adrenalina que el cuerpo segrega es mucho mayor. O sea, a mí me pasó el otro día y me la sé de memoria. Y el otro día vi algo como de verdad pasar miedo y de verdad pasar... Es tu impresión. Justo y te envuelve. Bueno, para mí es que... Y en casa no te envuelve. Yo no soy buen espectador de casa. O sea, en casa puedo ver cosas que no me obliguen o que no me pidan estar presente, ¿no? Más esto así como... Pero una película en la que te pegas un viaje que es una montaña rusa, en cine, ¿no? Sí. Bueno, y ya para acabar, no podéis iros sin preguntaros sobre vuestros gustos deportivos. No sé qué relación tenéis con el deporte. Para mí, necesaria. O sea, es mi antidepresivo. ¿Y es fácil mantener el deporte durante las grabaciones? No. No es fácil, pero... Yo no lo consigo. No. Haces lo que puedes. O sea, haces una tablita. Sí. Pero entrenar en serio... Sí, no es igual. O sea, yo salgo a correr, hago una tablita... Yo busco una pista y cerca... Yo no soy buen espectador, pero como Adriana lo necesito para mi estado mental, por higiene. Bueno, además sería absurdo negar que currando en esto, evidentemente, tener un instrumento, o sea, un cuerpo disponible y en forma es importante. Te ayuda a trabajar mejor. O sea, yo sí he comprobado que cuando vas a entrenar, luego llegas al rodaje y te cansas la mitad. Bien sea para deformarlo, como en tu caso en esta peli, o bien sea para estar... Claro. Pero más allá de eso, pues yo he pasado por épocas de a full con el ciclismo, a full con la natación, a full con correr y ahora estoy con boxeo desde hace un año o así. ¿Y seguís algún deporte por televisión, algún deporte profesional? El que más sigo, tenis. ¿Te gusta el tenis? Mucho. ¿Hay algún jugador o jugadora que sigas? Sí, Federer y Nadal me encantan, claro. Sí. Yo no veo así como de seguido, pero me gusta mucho la gente talentosa y virtuosa y apasionada. A mí me ayuda mucho para mi trabajo, ¿no? Cuando veo esa manera de enfrentarse al curro, de darlo todo y digo, va, venga, hazlo como Rafa, intenta. Claro, cuando veo un gesto que trasciende, ¿no? Que de repente retrata a alguien como un virtuoso fue, ¿quiénes fueron recientemente? Nadal y Federer, ¿no? Ese gesto dándose la mano. Se agarraron y se emocionaron y se permitieron emocionarse y eso es tan... Ver a la gente grande llevar a cabo su oficio es muy inspirador. Mucho. Y si hubieseis tenido que dedicaros a un deporte, ¿cuál habríais elegido? Natación. Es un deporte duro, ¿eh? El que más, el que hacía de pequeña, ya desde muy pequeñina. Rubén está a cuadros. El agua, es que el agua es... Yo ajedrez te digo, ajedrez. Boxeador. Boxeador no lo sé, profesionalmente me parece muy, 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 muy heavy. No lo sé, así profesionalmente, ¿consideramos ajedrez es deporte? Sí, totalmente. Pues te voy a decir ajedrez. ¿Pimpón? ¿Pimpón? Es que como... Seguro que se te va, ¿no? Como soy un ser que vive así, en bucle, en la cabeza, creo que podría... Es que no veo plan B en realidad, es una mierda decir esto, pero es que soy un yonki de mi oficio. Disfruto el deporte, pero no había plan B. La danza a lo mejor, que no consideramos deporte. Sí, bueno, pero ojo. Durante un tiempo quisiera ser bailarín. Y me hubiera ido plan B. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este momento. Esta es vuestra casa y nada, que vaya súper bien. Estamos muy ilusionados por el estreno de Lobo Feroz. Muchas gracias. Que vayan a verla, Aida, a verla, disfrutadla, sufridla, compartidla en redes y no contéis el final. ¡Gracias por verla!